¿Qué tal? Muy buenas tardes al público de Noticias Univisión, Notivalle. Ya estamos listos con la información desde el periódico La Crónica de Mexicali. Tras el operativo Flecha Roja, agentes de la Policía Ministerial capturaron a cuatro integrantes de una banda de presuntos asaltantes, quienes habrían cometido el robo a una sucursal bancaria el pasado mes de abril. La subprocuradora de justicia en Mexicali mencionó que se logró la captura del líder de la banda, identificado como Carlos N. alias El Tigre, de 29 años, así como a sus presuntos cómplices Omar N. alias El Omarcillo, de 29 años, Everardo, de 23, y Edgar Omar N. alias El Taxista, de 25 años de edad. Elementos de la unidad investigadora de robo lograron primero la captura del líder de la banda, El Tigre, quien habría señalado a sus cómplices. Andrade Ramírez recordó que el pasado 24 de abril esta banda perpetró un robo en la sucursal bancaria de Banamex, del Boulevard Benito Juárez y Calle Magisterio, de donde se robaron 70 mil pesos, y precisó que este es su único robo bancario, pero que se tienen investigaciones pendientes por robos a joyerías de la ciudad cometidos por los detenidos. El Tigre formaba parte de otra banda dedicada al robo con violencia en contra de joyerías, pero tuvo dificultades con el líder de la misma, por lo que decidió formar su propio grupo delictivo. Personal de la Secretaría de Salud ha detectado la operación en la zona de los antorales de fumigadores no autorizados, así como la venta de productos para matar garrapatas que podrían ser riesgosos para la salud. En una reunión con vecinos de la zona, representantes de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios advirtieron de los riesgos y la dudosa efectividad de estos productos, por lo que se planteó una campaña de fumigación por cuadras en la que participe la población para erradicar garrapatas y el riesgo de la riqueziosis. Muchas de las personas que han comprado estos productos o contratado los servicios de un fumigador no autorizado y certificado lo hacen por el bajo costo en que son ofrecidos. Julieta Valenzuela Medina, representante de Colonos de Santo Niño y Ampliación Santo Niño, señaló que son cerca de 4.000 vecinos los que se verán beneficiados con esta campaña, en la que además impartirán talleres sobre limpieza, higiene de patios y lotes, de organizarse por cuadras una empresa fumigadora. La única que aceptó rebajar sus precios cobrará 70 pesos por domicilio fumigado, mientras que lotes baldíos que hayan sido limpiados serán fumigados gratis. Hasta aquí el reporte de hoy. Buenas noches y buen fin de semana.